Tenemos un encadenamiento productivo completo que nos está permitiendo semana a semana disponer de esta materia prima que a través del Ministerio de Industria y Comercio estamos disponiendo para el pueblo de Venezuela. Con estos convenios nosotros vamos a ir reemplazando esa producción por zapatos de calidad en pieles, en pieles nuestras, nacionales. Para el año 2016 producir 66 millones de pares de zapatos y así progresivamente hasta llegar al año 2019 con 102 millones de pares de zapatos.